Las veces que me han visto llorar, la vergüenza de tu amor. Te he buscado por loquiera que yo voy, y no me vuelvo a llorar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ya besar. ¿Y tú? ¿Quién sabe dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Almar, te he buscado por loquiera que yo voy, y no me vuelvo a llorar. Almar, te he buscado por loquiera que yo voy, y no me vuelvo a llorar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ya besar. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Yo ya las voy a lanzar al ruego. Las voy a lanzar a cantar. Fuña, unlingu, me los voy acompañándolos.